Amigos, estamos probando la cámara del Nokia N97 en el Palacio del Pan y vamos a aprovechar para hacer una encuesta. ¿Usted a qué equipo va? Ahora sí, hermano. Y usted, hermana, ¿usted cómo iba a Ghana? ¿O iba a Sudáfrica que fue eliminada? ¿A quién iba usted? Yo voy al hermano que va a Ghana. Bien, amigos, este es el bellísimo Palacio del Pan, donde hay personas muy encantadoras que vienen, por cierto, precisamente a compartir la alegría del fin del día y funciona también como una especie de café esta gran panadería. Bueno, un saludo a todas aquellas personas que de conmigocafé.com y de Percastigo Digital desde el Palacio del Pan de Calabozo, Antonio da Silva Campos. Hermano, ¿cómo está la causa?